Podemos decir que con la suma del área de tránsito a la Secretaría de Seguridad tenemos un trabajo extra, por así llamarlo. Últimamente estamos tratando de realizar algunos operativos que estamos llevando a cabo en los cuales los resultados siempre son positivos. Con esa suerte todavía contamos y con el compromiso de tanto inspectores como el personal jerárquico y político que me rodea en la Secretaría. Te puedo contar que en lo que es el área de tránsito realizamos operativos frecuentes respecto a motos, camiones, vehículos, transporte de pasajeros y demás en diferentes zonas del distrito. Lo hacemos desde la plaza central del distrito hasta los barrios más alejados. Y con respecto a los hechos delictivos que han sido unos cuantos que se han resuelto que hemos tenido información acerca de aquí desde el área de seguridad también casos que han trascendido al orden público y queremos que nos comente también. Sí, continuamente como sabemos que el delito varía en la modalidad y se va mutando muchas veces. Nosotros tenemos que tratar de estar a la altura de las circunstancias y nos debemos a algunas planificaciones que hacemos junto con Policía en las políticas de seguridad. Hemos implementado diferentes controles en forma sorpresiva en los accesos a nuestro distrito y de esa manera estamos tratando de prevenir el delito mayor. Casualmente, hace un par de días atrás, precisamente el sábado, estuvimos un hecho en la ciudad vecina de Las Heras donde cuatro malvivientes habían asaltado a una familia y venían huyendo de los móviles de ese distrito, de Las Heras, en dirección a General Rodríguez. Ellos venían manejando por la ruta número 6 con los móviles en persecución y se introducen en nuestro distrito. Agarran la intercepción de la ruta 24 en dirección al centro de Rodríguez. Son interceptados a la altura del kilómetro, sería kilómetro 6 más o menos aproximadamente. Ahí hay una planta procesadora de aves, objetivamente ahí. Se le obliga a reducir la marcha, a detenerse. Y son aprendidos los cuatro sujetos. Esto cabe destacar la tarea heroica, por así llamarlo, muy comprometida de los efectivos, tanto de la patrulla rural como de la comisaría primera de la acera, como los efectivos de nuestro distrito. Ya que integrantes de la patrulla rural local, de General Rodríguez, también apresan a uno de los delincuentes que al momento de detenerse el vehículo desciende efectuando disparos. Entonces, nuestros policías repelan la agresión siempre dando la voz de alto y de detenerse y de someterse a las fuerzas del orden y así lo logran. Los otros trasrestantes que habían quedado en el vehículo son reducidos por los integrantes de las patrullas que venían de apoyo. Comisaría primera de la acera, la rural, y la comisaría primera nuestra.